Música Hola que tal muchachos como estan? Yo soy Frank Y yo Alejandro Y nosotros somos Leyenda Z El dia de hoy así como Este Big Mo Nos lo pide Vamos a hablar un poquito del próximo El próximo torneo de artes marciales Que entra el dia de mañana Bueno tecnicamente el dia de hoy en la noche Bueno no el dia de mañana en la madrugada Es como un estreno de medianoche algo así Porque entra el dia de mañana a la una A viernes va a ser A la una de la mañana Aquí en México En México Horario de México de F No perdón se DMX Porque ya saben muchos pedos Pero vamos a empezar con Que es lo que tenemos que hacer en el torneo Así es El torneo consiste de Cuatro Este Secciones Rangos Cuatro Fases Cuatro fases Preliminar Cuartos de final Semifinal Final ¿No? Así de sencillo El preliminar van Ustedes contra otras tres Unidades digamos Otros tres equipos Aquí lo que pueden hacer Es ir consiguiendo Las Como las medallitas especiales Que te dan Cinco mil puntos Y cada vez que matan A uno de los otros equipos Pues bueno Van a tener muchos más puntos Así es El punto es que Quedan en primer lugar Y las otras también es Ganarle uno a uno Uno a uno Y van consiguiendo puntos También depende De la dificultad Cada vez que acaban uno Se abre la siguiente Y la siguiente Y la siguiente Hasta llegar a Por treinta Que ya se pone un poquito difícil Y les vamos a dar Recomendaciones De tres equipos O más Que pueden llevar Para poder pasar Mucho más rápido Este evento ¿Ok? Ok Principalmente Yo lo que me llevo Y van a ver De este lado de la pantalla Es un equipo De Técnicamente De AOS O sea Personajes que le pegan A todo A todo ¿Sale? ¿Por qué me llevo? Aquí me llevo A Cooler El LR De Líder ¿Por qué? Porque así le va a dar Key y A Chipate que defensa A todos los que ya están aquí No importa la categoría No importa El chiste es que todos ellos Son extremes Entonces Él les va a dar Key y A Chipate que defensa A todos ellos Y gran ventaja de él Pega de dos a tres veces Entonces A pesar de que Él no le pega A todos los enemigos Le puede dar en la madre A tres En un mismo turno Así es Broly Broly Raditz Este Majin Buu Y Cell No en el ultra super ataque En el super ataque Todos ellos Le pegan a todos Ok A todos Entonces Normalmente Cuando Ellos tienen Pues todo el key Pues De un golpe Mataste a todos Y es más rápido Así es Así de huevos La neta Sí, sí, sí Bueno En mi caso Este Yo les voy a traer Un equipo Si no el mejor De los mejores Para poder hacer torneo Es el equipo de Broly Super Saiyajin Que es full power Y Movie boss Del líder Porque es el mejor Obviamente porque Tiene más HP Más ataque Más defensa Que cualquier Otro equipo Entonces El Broly De líder Van a querer Otro Un segundo Broly De físico Aunque Recuerden que El torneo No son dos Leader skills Solo es el tuyo Y el otro Simplemente es un amigo Que a ver si entra Que pague Entonces otro Broly De ellos Y tienes a Broly LR Que pega con todos A Broly Este Super Saiyajin Que también se vuelve Sufi Bueno El solitos Ya saca super ataque Por su pasivo De más 6 de ki Este El Majin Buu El Majin Buu Lo que tiene es Puedes tonear En su super ataque Y le pega a todos Y aparte Este cambia Orbis a strength Entonces es un poquito Más fácil sacar El super ataque con él Y entra dentro De la categoría ¿No? Turles y Cooler Son supports Para que haya aquí A lo largo de todo el equipo Siempre Este Siempre van a estar Sacando super ataques Y el Yaco En particular Este Yaco Cada vez que entra A turno Stonea a todos A la de O sea A huevo O sea Siempre Tiene gran posibilidad De stonear ¿No? No La primera vez que entra Ahí dice Mais stone all enemies Pero Siempre que entra Esa carta La primera vez Stonea a todos O sea Por ley No hay manera Tengan cuidado Porque hay otro Yaco Que también Stonea De vez en cuando Que es el de Intel Si El tech en particular Stonea a todos La primera vez que entra Entonces Si no les tocó Una buena rotación Simplemente Pasa el turno Y ya Se acabó O sea Entonces se ahorran Usar items Se ahorran todo ¿No? O si no Simplemente se ahorran Los ataques Y pues ya Le pegaron a todo ¿No? Entonces es Bastante buen equipo Porque tiene buenos links Tiene cuatro cartas Que hace a OE Tienen support Para que siempre Saquen super ataque Y tienen un stunner general Para que No tengan que usar items Y sea mucho más rápido ¿No? Yo les voy a decir Aquí de este lado Ya desde hace rato Vieron Estas son las cartas Que yo tengo Que le pegan a todo Tristemente El Vegeta No tiene tan buenos links Y demás Y muchas veces Por ejemplo Si ustedes tienen A este Broly Pues obviamente No se van a poder Llevar a este Broly Pero si no tienen El LR Se pueden llevar A este Que aparte Ya tiene Extremes y Awaken Y también Le va a pagar A todos Ahora tengan cuidado Porque el Broly El Broly LR En su ultra super ataque El primer super ataque Le va a pagar Solo a uno Y el segundo super ataque Le va a pagar A todos Pero si dejan Solamente el super ataque Son dos turnos En los que le van a pagar A todos Así es Sale Ahora Yo A diferencia Digamos que El lleva Cartas Que te van a dar Aquí Te van a ayudar A cambiar Orbes Y todo eso Yo muchas veces Lo que aplicaba Para poder tener Digamos Como un equipo Muy 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 eficiente Era hacer esto Digamos O esto O algo así Tener puro Que le pega a todos Y me llevo Items De cambios de esfera O de aumento de ki O de cambio de orbes Que también Yo lo que aplico Muchas veces Es en la Baba Shop Comprar Este Los puars Que te cambian Orbes a strength Y actualmente Tengo más de 600 Entonces Sin ningún problema Puedes ir Usando los items En dado caso Que no tengas Ciertas cartas Y demás Si tú me dices Que solamente tienes Este Broly Entonces Y no tienes Como cómo combinarlo Y demás Llévate items Y los vas usando Para que de esa manera El Broly pueda pegarle a todos Y se vuelva más rápido Así es O también La fruta de Turles La fruta de Turles Este por tres turnos También ayuda mucho Yo El otro equipo Que les recomiendo No es tan fuerte Pero Igual de efectivo Es este equipo Es este equipo que pueden ver Es de strength En general Básicamente es Broly LR De líder El Picoro Este Picoro Que salió recientemente En el juego Se da 6 de Ki Al solo Es como Broly El de Super Saiyajin Le pega a todos Y aparte Chance de Stonear Entonces La verdad Es una muy buena carta Para hacer el torneo Si la tienen Úsenla El Majin Buu también Y el Rose Lo hago porque Tanto pega fuerte Por algún Sea la situación Porque aparte Tiene Links Con Broly LR Y de aquí Entonces agarra A otro Broly LR Y entonces En cualquier rotación Me puede llegar a quedar ¿No? Y obviamente Estos dos Yaco Como ya bien saben Estonea a todos Y el Chaus También También La primera vez Que entra a turno Estonea a absolutamente Todos Entonces es literal Que el jugador El otro jugador No juegue nunca Ahora Si se quieren arriesgar Un poquito más Con una carta más Fuerte o algo Pues está Jiren ¿No? Aquí está Jiren Pero pues ya sabemos Que se estonea Cuando se le heche su huevo ¿No? Entonces Así es Así es Entonces Es un gran problema Eso Pues creo yo En general Items Que bueno Yo les recomiendo llevar Cambio de Orbes Siempre ayuda muchísimo Particularmente a Strength Por el Broly LR Por el Pícoro Por el Majin Buu Ajá Los tres son Strength Entonces ayuda mucho Si ustedes Resulta que no tienen Tantas unidades Que le peden a todos O tantas unidades Para hacer Links y demás También le recomiendo En su equipo Llevarse Tanques Tanques Claro En este caso Tienen Por ejemplo Pueden llevarse A Zamas Dependiendo obviamente De sus equipos Claro está A Golden Freezer Al otro Golden Freezer Y Cualquier de los dos Bellitos Claro De counters Que aparte tienen Counter Por supuesto Al Vegeta Que próximamente Tendrá a Strength Y Awaken Entonces se va a volver Todo robopoderosísimo Así es Y este Vegeta Que también tiene Counter Así es Si ustedes Ven que Y le recomendaría Si no pueden armar Un equipo de estos Así como Super Ser Dos Dos tanques Uno para cada rotación Así es No esperemos que obviamente Haya una buena rotación ahí Pero uno para cada Para cada rotación Y sería idóneo Para cuando Resulta que Los cinco cabrones O los tres cabrones Pegan siete veces Al principio Cosas así Solo pegan Una vez Cállate Son horribles Este Bueno Todos pegan al principio Pues De items Que Retomando el tema Los items son muy importantes Muy importantes Vamos a tener Los Puars O los Oolongs Que cambien orbes De color Al que necesiten Este también 1858 Este La fruta De Turles Que da más tres de aquí Entonces ayuda mucho Por tres turnos Por tres turnos Exacto Entonces ayuda bastante También Algo de mitigación Que podría ser Yo les recomendaría Muy cañón Este Si Ghost Toucher Para evitar el turno Y este Enma Porque 50% de reducción Entonces Enma Si les llegan a pegar O están dudosos Pueden usar esa carta Si Hay una cuestión Que es muy importante Que tenemos que hablar Ajá Si Normalmente El 90% De los ataques Son normales Pero si alguno De ellos Les va a hacer Un super ataque Las posibilidades De que sobrevivan Son muy bajas Nulas Muy bajas Si ya están En por 30 De dificultad Este Usen esos items Generalmente Lo que yo les recomiendo Es Si Un cuate Te va a pegar Primero O sea Antes de que tú Empieces a pegarles Usa un item Así 100% Si Y Y de preferencia La verdad El fantasmita Para que no pegue Exacto Para que te arriesgas Así Recuerden que Las misiones son Hay una Que es hasta 20 veces seguidas Ganar Y no es ganar Uno de los niveles Es ganar Completamente El torneo Entonces Si ustedes sienten Que por ahí Del Por 15 Por 20 Por 30 Ya se les complica mucho Aviéntense Por 10 O por 8 Este Un nivel Que no Que no Que a pesar de que no les hace tantos puntos No se les complica a ustedes Para que puedan juntar Todos Los 20 Las 20 veces seguidas Sin ningún problema Y ya acaban Estas 20 veces seguidas Ya que tienen todas las piedras Todas las Los Seldercades Todo Todo Ya empiezan Con el de 30 Con un poquito más de cuidado Y todo eso Pero ya no pasa nada Si se mueren Porque ya hicieron Digamos que esas misiones Así es Entonces Tampoco no No se quieran atascar Así Por 30 Ya de una vez Si ven que su equipo O sea Le está costando trabajo Váyanse Unos 2 3 niveles abajo Y no pasa nada Y ya pasan eso Así es Este pues Literal nada más es eso Pues Consideren sus ítems Consideren sus equipos Y que amigo van a agarrar Generalmente Hay muchos brolis Sea físico Sea strength En el torneo Sí Entonces aprovechen eso Recuerden que El amigo no aplica O sea No te va a hacer nada No va a aplicar su lead skill Para tu equipo Así Entonces Si tú tienes un líder Que es Más 2 de ki HP ataque y defensa Más 10 Eso va a ser Para todo tu equipo Incluyendo el amigo Así es Entonces Vete por un Por un líder Que realmente sea Súper chingón HP Ataque y defensa 120 100 Si quieres Este Ki más 4 Ki más 3 Y ya todo lo demás Lo campechan Tenía sin usos Así es Así es Yo particularmente Le recomiendo El equipo que vieron De full power Porque con ese equipo Puedo conseguir Alguna carta rainbow La de cel de torneo Lo conseguí rainbow Puedo hacerlo En friega Todos los días Que estuve haciendo torneo Entonces yo le recomiendo Ese equipo en particular Pero cualquiera de ellos funciona Yo le recomiendo Un equipo 100% Le pega a todos Porque se vuelve más rápido No tienes que esperar Que entre la carta Que le pega a todos Ya es como Ya la primera Pum Vámonos El que sigue El que sigue El que sigue Así es Y pues nada más eso muchachos Esperemos que les haya gustado Si tienen alguna duda en particular Ya sea para Para algún evento Para O sea para Para algo específico Del torneo De como hago esto Dejen acá abajo en los comentarios Les contestamos Sin ningún problema Así es Este O en instagram Que vamos a estar subiendo Todas Todos nuestros logros Y todos nuestros Nuestros campeonatos Y demás Del torneo En el fin de semana Y este Y pues cualquier cosa Ya saben Comenten Y compartan Así es Y que le den like al video A veces A veces No denle like Denle like Denle like Todos las veces Denle like Suscríbanse también Suscríbanse Muy importante Y pues ya escuchó Lo de instagram Entonces háganlo Si o si Bueno Y bueno muchachos Síganos ya Esperemos como siempre Que les haya gustado Y como siempre Todas las piedras del torneo Todas 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 Saquen todas las piedras Ahorren piedras También eso También eso Saquen todas las piedras Para ahorrarlas Así es Adiós Ahorren piedras Ahorren piedras Ahorren piedras Ahorren piedras Ahorren piedras